Lo que sí refleja algo de importancia son las firmas de Nodal y de Belinda sobre su carácter. La grafóloga, abogada, especialista en personalidad y amiga nuestra, Marífer Centeno, lo analizó de primera mano. Marífer Centeno, grafóloga especialista en personalidad, analiza el contexto y mensaje que hay detrás de la primera publicación de Belinda luego de su rompimiento con Cristian Nodal. Belinda tiene como característica, a mí me llamó mucho la que haya citado a Simón de Buga cuando dice el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino firmarse, nos da a entender que ella ha estado o estuvo en una relación donde hubo humillación, donde se tuvo que escapar de sí misma y donde además amó con su debilidad, no con su fuerza. Me parece tan irónico que Belinda haya citado a Simón de Buga, porque además es un libro donde el segundo sexo, que es uno de los libros más importantes de Simón de Buga, y una mujer que vivió a la sombra muchos años de Jean Paul Sartre, que era su esposo y que es el padre del existencialismo. La grafóloga revela detalles de la personalidad de Nodal, que pone al descubierto la firma del cantante. La escritura de Christian Nodal no refleja ni a un hombre machista, ni a un hombre agresivo, sí refleja a un hombre que tiene costumbres muy arraigadas, entonces probablemente sí incurran micromachismos que tienen que ver con un factor ambiental o cultural, pero de ninguna manera él es un hombre agresivo, no es un hombre violento, es un hombre extremadamente sensible, no es ningún tonto, es obsesivo, porque también hay muchos comentarios que dicen, si Christian Nodal es una víctima, yo no creo que Christian Nodal sea una víctima, pero sí creo que es un hombre extremadamente sensible, muy observador y muy atento. En comparación con la letra de Belinda, ambas personalidades son distintas, pero pueden llegar a ser afines. Belinda, al contrario, es una firmotota, como todo lo que es ella, es una mujer que además le encanta llamar la atención, es una mujer sumamente persuasiva, con un gran poder de convencimiento, la pregunta es, refleja su ambición, su escritura, si es congruente con lo que vemos, una mujer ambiciosa, una mujer competitiva, una mujer que tiene que ser la mejor en lo que hace, muy vanidosa, vean cuántos garigoleos, cuántos adornos tiene esta escritura. Ahora, Nodal es una persona extremadamente leal y Belinda es una mujer muy entregada, entonces hacían una gran complementación en su momento. ¿Qué es la mujer competitiva? 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 Y importante, también lo que dice que sí es una mujer competitiva, pero lo aclara desde qué punto, una mujer que va sobre lo que quiere, no como la están pintando, sino una mujer trabajadora que está paso a paso hasta que logre el objetivo, que sí es vanidosa, porque así es la mujer de las más hermosas que se puede ver. Yo creo que es la más hermosa. Sí, sí, definitivamente. Pero sí, este, y te de acuerdo, ¿no? Y lo platicamos también ayer, el cómo en este texto hay una parte donde dices, bueno, probablemente se sentía relegada, inferior en ciertos aspectos de la relación, ¿por qué? Por lo que deja entrever en lo que la autora representa. Y eso que no sacaba música nodal, imagino, hombre, ahora va a estar peor. Ahora imagínate. Sí, ahora es cuando más cuidado deben de tener, porque ahorita está con el dolor ambas partes, y cualquier mensaje que manden, que no sea muy claro, pues se presta a interpretaciones, no nada más de nosotros, de la misma Belinda o del mismo nodal. Entonces, ellos tienen que ser muy claros con lo que quieren comunicarse, o de las indirectas que se quieren aventar el uno al otro, para saber por dónde van, porque realmente a lo mejor puede ser un pleito y al rato... Y ahora, es muy importante que dejen las redes sociales, ambos, yo creo, un rato, si quieren salvar su relación, porque, por ejemplo, Lalo nos decía, yo el sábado estuve pendiente, todo el día y todo el domingo, ¿no? Lo dijiste así, del Twitter, así, pegado. De nodal, a ver si contestaba. Así tenía el celular, así lo tenía Lalo. No, tampoco, existe una función que se llama alertas, que si sube alguien algo, te avisan, hermano. Estaba así Lalo para tomar la captura de pantalla en cualquier momento. Porque luego lo puede borrar, claro. Bueno, para que no... Los fans seguro sí, no sé si Lalo, pero los fans así están. Es que inventaron mucho. Ayer todavía se inventó que supuestamente, y lo digo supuestamente para que la gente no se deje engañar, esta María Fernanda, que es la expareja de... Nodal. Nodal, supuestamente había subido una historia a su Instagram en apoyo a Belinda, y donde decía que el hombre cuando habla es porque quiere ocultar lo malo que es. Y era todo un texto bien armado, pero realmente jamás salió de la cuenta de María Fernanda. Entonces la gente se dejaba llevar con este cuento, así como lo del tatuaje borrado, igualito. Y también salió un tuit que supuestamente, o sea, yo creo que es falso porque ya no lo sostuvieron, de que en la madrugada Nodal había puesto y es que ese anillo intentó venderlo. O sea, entre las interpretaciones y las publicaciones fake, estamos. Y el punto también, lo que decía Gustavo, creo que tiene un punto, porque el hecho de que nosotros los hayamos visto como la pareja enamorada y que uno al otro se trataban como reina y rey, es una situación pública. Lo que realmente haya vivido la pareja por lo que estén separados, seguramente no fue grato y solamente ellos lo saben. No podemos ni garantizar el trato de uno hacia el otro porque no estuvimos ahí. Mira, es tan grave esto, cuando muere Jenny Rivera, empieza a circular una carta. Hola, soy Jenny Rivera, salté del avión, se me está acabando la pila del celular. Por favor, avisen a mi familia que estoy en la sierra. Así empieza. Me lo mandaron 30 veces, 40 veces. Y un día llega Verónica, mi esposa, llorando. O sea, no estoy bromeando, llorando. Gustavo, Jenny está... ¿De qué me hablas? Ve lo que acaba de llegar. Está muerta. Está muerta. O sea, ¿para qué diablos hacen eso? Pues precisamente para mover los sentimientos y la esperanza. No, para joder la vida. Totalmente acuerda. Para joder la vida, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, a ver, en la madrugada, Nodal subió un mensaje. ¿Para qué va a subir un mensaje? Es un asunto. Y aparte, yo soy un cuenta chiles, quería que le devuelva, ya no quiero que le devuelva el anillo. Pero Nodal es un señor, no le importas. 30 millones de pez pareles, quitarle un pelo. Pues lo regaló, lo regalado, dado.